Sagitario es un signo que en este día debe vigilar lo que dicen de él. Trata de enterarte de cuáles son las opiniones que otros emiten acerca de ti, querido Sagitario. En la pareja, conversa con la familia política, habla con tu suegra, con tus cuñados, con las amigas o amigos de tu pareja. Y en la salud, ten mucho cuidado en lo que afirmas, porque si tú estás afirmando, querido Sagitario, que estás enfermo, estarás. Así que hay que afirmar cosas saludables. Si ustedes se han hecho su carta astral y de alguna manera conocen que su ascendente es Sagitario, este es un día para deslindar problemas con gente que había sido enemiga de ustedes. Este es un día donde se rompen enemistades. Eso aplica para los ascendentes en Sagitario.